Música Son 5 marcas de vehículos diferentes las que voy a estar manejando Tenemos la camioneta Mahindra que es esa negra que ven ahí A la derecha que es una camioneta pick-up 4x4 Música Tenemos un auto compacto familiar que es el Brilliance Que es este que tengo acá mi derecha también Es una auto tracción delantera hatchback Tenemos otro auto ahí al extremo el gris que es un Jaima Que también es una auto tracción delantera Pero este es más un equipo, un auto que tiene 4 puertas y maleteras O sea que es bastante diferente a este hatchback Tenemos una moto ahí Yo no he montado moto ni de chico Ni ahora ni nunca Y me han puesto una moto para uno de los retos La verdad que no sé qué cosa es lo que me van a hacer Lo que quieren que haga en la moto Pero no tengo mucha experiencia en moto Así que vamos a ver qué es lo que me piden hacer Y mi auto principal que es Como yo diría mi auto de carrera Que es este Hyundai Genesis Coupé acá Que es el auto más potente que tenemos en el evento El que más va a jalar yo diría las miradas Y con el que más cómodo me siento Porque es un carro de carrera El resto son autos de calle Y cuando me vayan dando los retos Yo voy a tener que ir descubriendo Cómo funcionan, qué pueden hacer los autos Y qué no pueden hacer